¿Eh? ¿Shiny? Escucho a un Shiny. Ay, creo que está metido en la roca, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Otro de ellos, gente! Un super huevo gigante, amigos. A ver, chicos, vamos a ver, vamos a ver... ¡Hola, qué tal, amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy, chicas. Continuamos aquí en Power. Y bueno, 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 después de que en el episodio pasado lográramos hacer el super megadínamo, que la verdad ya nos está ayudando muchísimo, ¿eh? Ese sí es buen producto para, este, hacer la electricidad. Igual aquí podría cambiar eso, ¿eh? Aunque, bueno, tengo estos dos. No, la verdad es que está bien, ¿eh? Y es que aparte, ¿dónde voy a meter el otro dínamo? Tal vez acá, ¿eh? Si es que decido colocar uno de esos, tal vez lo ponga en este lado, ¿eh? Ya que aquí no tengo absolutamente nada y a lo mejor aquí sería bueno, este, colocarlo, gente. ¿Y qué está haciendo este aquí? Si no tengo huevos. Bueno, la otra vez me estaba haciendo un poquito de troll porque decía que no tenía huevos. Bueno, chicos, en el episodio del día de hoy vamos a continuar con esta gran aventura que, este, ¿dónde está? Este Penkin es nuestro Penkin, ¿verdad? En efecto, chicos, este Penkin, déjalo cambio, porque le vamos a cambiar el nombre. Así es, amigos. Este Penkin se va a llamar nada más y nada menos que... Ah, lo estaba borrando. Ahí está. Se va a llamar Poseidón. Me gustó mucho, ¿eh? Creo que tiene la pinta perfecta para ser el Capitán Poseidón. Y ahí lo tenemos, chicos. Por fin. Ya cada uno. Bueno, no, me falta uno, ¿no? Me falta, de hecho, este. ¡Ástimo! Que bueno, en el episodio que venga vamos a cambiarle el nombre a este. Que, por cierto, ¿dónde está? ¿No ves? Creo que está en la otra base, ¿verdad? En efecto. Esos, ¿qué hacen? Recolectan. Son muy básicos, ¿eh? Ah, pero nunca los hemos visto en la base. A ver. ¡Ah, están bien chiquitos y bonitos! A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va, rarita? Está saltando. ¡Ah, mira, mira, mira! Está increíble, gente. Miren cómo hacen sus manitas. Anda cosechando. Pero bueno, la verdad que no nos va a ayudar para nada. ¡Ha terminado! A ver cómo los lleva. ¡En su boca! ¡Oye, ve! De esa comida van a comer todos. ¡Asqueroso! Bueno, ya van a acabar con babas de la ranita, gente. Una cosa que teníamos que hacer era llevarnos los materiales para hacer el otro extractor de petróleo. Deja que me lo encuentre. Aquí está, ¿no? Sí, es este, pero no lo puedo poner aquí, amigos. Necesitamos 250 y 50. A ver, dime que aquí tengo 50. Tenemos 51, perfecto. Nos vamos a llevar esto. Y 250. ¿Es este, verdad? Ah, pues ya está. ¿A poco sí lo conseguimos así de volada? Sí, ahí está, perfecto. Bien, amigos, vámonos. ¡Ay, no! Me va a agarrar la noche. Espérame. Y ahora vamos a dormir para que tengamos la luz del día. La luz del sol de la mañana. De la bonita mañana. Que, por cierto, aquí no nos levantamos. Según a las 6 de la mañana, ¿no? Bueno, la verdad que no dice, ¿eh? No dice a qué hora son. Pero bueno, yo confío en mi reloj biológico. Nos vamos a llevar esto. Brau, brau, brau. Perfecto. Y nos vamos a... ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está acá? Nuestra siguiente base. ¡No te pases! ¡Vienen a invadir! ¡Ah, no! ¡Caída de suministros! ¿Dónde está? ¡Ahí está! Vale, al noroeste. ¡Ah, de hecho, ahí me sale en el mapa! ¡Oh, sí sale! Vale, perfectísimo, gente. Ahí está, ahí lo tenemos. Pero primeramente, nuestra tarea. 3, 2, 1. ¡Clean! Perfectísimo, chicos. Tenemos el nuevo extractor. Y con esta cosa... A ver, ¿cuánto lleva? ¡38! ¡Bien, gente! Y se está funcionando al 100%, ¿no? ¡Sí, muy bien! ¿Cuánto ya llevamos? ¡7! ¡Buenísimo! ¡Está funcionando, chicos! ¡Está funcionando! Vale, pues vamos a ir para allá, ¿no? Vamos a ver qué tenemos en el meteorito. Les digo que yo ya me había salido uno. ¡Ah, no! Este es casco de suministros. ¡Uh! ¡Uh, la, la! Está potente, ¿eh? Está poderoso. ¡Vean esto! ¡Qué bonito, eh! Vamos a ver qué tenemos por acá. ¡Uh! ¡34, sí! Mitosferas. Colgante defensivo. La verdad que no lo utilizo. Y remedio divino laburado. Aumenta la velocidad del trabajo. No sirve de nada que se lo tome en pal. ¡Uh, lul! Pues no sirve para nada, entonces. Porque yo no voy a empezar a trabajar. Plano de armadura de paluminium. ¡Infignubia! No, no me gusta para nada. ¡Ah, se me falta atraparlo! A ver, es tipo... Le voy a echar a Poseidón. No lo vayas a matar, ¿eh? ¡Ah! ¡Otra vez, tú! A ver, ¿estás preparado para la gran batalla? Iba a tirar otra cosa, pero es que no tengo nada más, ¿eh? ¡Vamos! ¡Fum! Nos movemos rapidito. ¡Vamos! Vale, ahí está. Y ahora... Mitosferas, ¿y verdad? ¡Pracatelas! ¿Cómo que 2%? ¡No me lo puedo creer! ¿Es en serio? A ver, le lanzo otra. Y le voy bajando poco a poco, ¿eh? ¡Prau! 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 ¡Ahí está! ¡Toma en tu cabezota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¡Si es la mitosfera! ¿Qué necesita? ¡No puede ser! ¿Qué quieres? ¡Mira! ¡No funcionó! Oigan, ¿por qué no lo puedo atrapar? ¡Ah, caramba, 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 caramba! Eso sí no me lo esperaba. ¡Oh, no te muevas! ¡Oh, diablos! Me equivoqué. Me pasé del listillo. Aquí había otro, ¿no? Sí, 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 sí. En la cabeza para bajarle un poquito más. ¡Ahí está! Con esto. ¡Clum! ¡Se fue a atrapar al de hasta allá! Y voy a atrapar mejor el de allá. ¡Ah, ya decía yo! Voy a atrapar muchísimo mejor el de allá, ¿sabes? ¡Vamos! ¿Por qué no? ¡Atrápate! ¿Por qué no quieres? ¿Es en serio? Vamos, 2%. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí ya lo había atrapado! No me lo puedo creer. ¿Cómo que ya lo había atrapado? Entonces hace falta por ahí uno que... Que no sé quién sea, ¿eh? Pero bueno, ya después iremos atrapando poco a poquito. ¿Esto ya estará? Sí, chicos, ya está. ¿Está produciendo esto o no lo está produciendo? No, necesitan electricidad. Es que ya se la chupó toda, ¿verdad? A lo mejor no puede ser. Vale, hay que acabar con esto rápido, ¿eh? Bien, allá arriba. Vamos a atacar con magma, ¿no? ¿Magma? ¡Magma! ¡Tomen! ¡Magma! ¡Buenísima, magma! ¡Toma! ¡Sí! ¡El gran poder! A ver, yo lo que quiero aquí es su dinerito. Ya saben que estoy con un poquito de complicaciones. A ver, entonces, ¿aquí qué está faltando, amigos? Está faltando electricidad, ¿no? Voy a meter a este a ver si va. Ahí está, mira, ya, 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 ya está. Pero es que sí para que los dos estén ahí consume mucha electricidad. ¡No doy abasto! Voy a meter más eléctricos. Que ninguno se canse. Otro por aquí. Mira, aquí tengo de nivel 3. Perfecto. Y también este lo voy a meter. Vale, vamos a ver atril porque a lo mejor el atril es el que anda ahí. En medio, que no quiere funcionar. Ah, claro. Es que es nada más estos están trabajando. Vale, pues los quitamos. Y ahora sí ya está libre, ¿no? Para todos. Perfecto. ¿Esto cómo va? Pues ahí va, ¿eh? O sea, creo que sí necesito otro dínamo. Creo que no sería mala idea hacer otro, ¿eh? Ah, mira, aquí está la escultura esta. Ahorita lo cambiamos, que lo habíamos visto en el episodio pasado. Aquí está el dínamo. ¡200 eléctrico! ¡Otra vez me va a costar dinero, gente! Pero yo creo que es justo y necesario, ¿sabes? Vale, vamos a regresarnos a casa. Vale, hacemos aquí los 84. Y acá... Ah, no tengo que hacer... Vale, es fragmentos. Fácil. ¡Ya no tengo piedra! ¡No tengo piedra, gente! ¿Vamos a ir por piedra? A ver, a ver, a ver... ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cero? ¿Por qué? ¿Y aquí, en la caja? ¡Oh, bien! Eso me refiero. Espérate, pues ya que estoy aquí me llevo madera y también carbón. ¡Oh, me voy a llevar todos, eh! Muchísimo material, ¿eh? A ver, aquí cuánto ya tenemos del material para hacer el aceite y también el fluido, pal. ¡Oh, bien, eh! Nos agarramos dinero, les robamos, les cobramos impuestos aparte. Mira, mira, mira mis serpientes, mis lombrices, cómo andan chambeando. Me gustaría que hubiera un pal pequeño con agua por cuatro, porque así sería muchísimo mejor de ver aquí en nuestra base. Nuestros grandototos, mastodontes, pero bueno, se entiende, entre más cuerpo tienen, más producto de materia prima pueden producir. Y eso, pues, bueno, se agradece, la verdad, se agradece. Bueno, en lo que eso se va haciendo, vamos a ver qué nos hacen falta por desbloquear. Lanzamisiles estacionario. Si hacemos un pal con la aptitud del trabajo anual, emprenderán lanzamientos para defender la base. ¡Oh, eso está bueno, eh! Podríamos así defender el petróleo. Y puedo poner a los pingüinitos, los chiquitos esos, porque creo que ellos sí servían mucho como para la defensa. ¡Ah, teníamos que hacer esto! ¡Oh, pero nos faltan 20! ¡Increíble! No puedo hacer nada, amigos, no puedo hacer nada. ¡Oh, bien! Aquí tenemos otro planeador, aunque bueno, siempre he usado al galeclao. Pero si se asemeja al galeclao, ya lo podríamos cambiar, ¿eh? Estaría bueno. Bueno, en lo que eso se va haciendo, nosotros vamos a ir al desierto, amigos. Porque faltan unos cuantos palos que no hemos capturado y creo que sería prudente empezarlos a capturar a todos. Así es que vámonos para acá, que de hecho nos falta destruir a este. Ah, pues vamos, ¿no? Vamos a ir por allá, amigos. ¡Ah, aquí está! A ver, ¿qué tipo es? Es tierra. Entonces Poseidón podrá, ¿no? Con esto. ¡Vamos! ¡Que ataquen! ¿Esto que es lanzacohetes? Sí. ¡Oh, le bajó mucho! Bueno, que este lanzacohetes es Dios, ¿eh? ¡Oh, se aventó! ¡Oh, eso no lo había visto, eh! Espérame. Vamos a cambiar esto por este. Lo tenemos que atrapar, ¿eh? ¡Vamos, Poseidón! ¡Vamos, Poseidón! ¡Ah, eso lo mata! ¡Oh, no lo mató! Le quería lanzar un misil, pero no, 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 no. Lo queremos atrapar. Es que aparte está bien épico porque es como dorado, ¿sabes? No le bajaste nada, Poseidón. ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Se me aventó el cucarachón! ¡Lol! Está bien increíble, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, Dios! 2% amigos. Vamos a lanzarle una de estas. Vamos, 9%. ¡Uf! Complicado ahí, ¿eh? Vale, otro lanzamos. 54 de vida. Deja regreso a este. ¡No! ¡Puede ser! Lo matamos, gente. Lo matamos. Se puso patas para arriba. A ver, ¿cómo está el mapa? Que ya lo completamos. También este ya lo completamos. Pero creo que a este todavía tampoco lo hemos atrapado, ¿eh? Así es que vamos a ir por él. ¡Ay, qué hacen las ganzúas! Se me estaban olvidando las ganzúas también. ¡Ay, mira, aquí están! ¿Se van en el mapa? No, no se ven. Pero que hay dos de... ¿Lo diré o no lo diré? No, no lo voy a decir. Que se quede de tarea. No, quiero una cueva. Nunca me he metido a la cueva, ¿eh? Yo creo que ya para el siguiente capítulo vamos a meternos a una cueva. A ver qué encontramos. Mira, aquí hay otro. Este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, en efecto. Pero no me gustaba tanto este sitio. Me gustó más el de los hongos. Aquí otra cueva. ¡Oh, y un huevo grande de dragón! ¡Ulalá, eh! ¡Eh! ¡Shiny! Escucho a un shiny. ¡Ay, creo que está metido en la roca, eh! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Otro de ellos, gente! ¡Otro de ellos! Ok, y ahora ya tenemos todo, ¿no? Tengo 35. Se debe de poder con esto, ¿eh? Hay que matar primero al otro. Tengo 300. Nah, basta y sobra. Basta y sobra. Vale, vale, vale. Primero tengo que meter a matar a su cría. Ahí está. Y ahora hasta que venga para acá. ¡Ay, ¿dónde está mi cría? ¡Aquí estoy! ¡Oh, por Dios! Vale, Penkin. Penkin. ¿Penkin? Vale, ya. Ya se activó, amigos. Buena, 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 buena. Buenísima. ¡Qué bonito, chicos! ¡Oh, parece un dragoncito, güey! Vale, bien. Ya, regresa. ¿Vale? Ahí está. Con esto, ¿no? Es más que suficiente. ¡Bravo! ¡Atrápate! Dios, cómo me dio ese ataque. ¡Oh, por Dios! Cuidadito. ¿Le doy otro disparo? Sí, ¿no? Aguanta. Bien. Aguanta otro. Aguanta otro. Me está quemando. Me está quemando. Vale. Ahí está. Perfecto. Necesito comer rápido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos, sí! Tenemos un Shiny. Chilet Ines Shiny. Increíble, ¿eh? Se nos pasó el primero, pero lo hemos recuperado. Y aquí tenemos nuestro premio por atrapar el Shiny. Un super huevo gigante, amigos. Míralo, míralo, míralo. ¡Qué huevotes! Ahora sí se pueden decir que tengo unos huevotes, gente. A ver, ¿qué estaba buscando? Ah, los nuevos pal. A este, ¿no? Sí, sí, sí. A este vamos a atraparlo, ¿eh? A este lo vamos a atrapar. Buena. Dale otro golpe. Buena. Atacas con todo, ¿eh? Ahora a este. ¡Oh, buenísima! Regresa ya. ¡Wup! Doh-hyun. ¡Oh! ¿Vieron cómo esquive eso? ¡Oh, por Dios! A ver, ¿otro? ¿Atrápate? Sí, 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 chicos. Tenemos. Medita sin descanso para ser más altruista. Tras enfrentarse a sus mundanales deseos y sentirse como nuevo, se pega un festín y piensa que no sé qué. ¿Qué va a estar pensando, gente? Lo acabo de destruir de un solo golpe. Hubiéramos tenido dos, ¿eh? Pero bueno, está bien. ¿Qué más tenemos? ¿Y qué estaba buscando? ¡Ah, el perro, ¿no? También nos hacía falta el perro. Aquí adentro había uno. Creo que yo había visto unos cuantos perros por ahí. Sí, vamos a estar buscando los perritos, ¿eh? A ver, ¿cómo vamos acá? ¿Cómo vamos, mi maestro? De electricidad, ¿cómo vamos? Tenemos que tener más, ¿eh? ¡No! ¡No funciona! A ver, aquí cuando tenemos, 11. Bueno, está bien. Sí, hay que tener más, este... Más generadores eléctricos. Pero lo bueno es que uno acaba, descansa y ya después, este, van los otros luego, luego a trabajar. Mira, mira, mira. Va subiendo ahí poquito a poquito. Y esto acá tiene cero. ¡Ah, y también necesitamos las camas! ¿Puedo hacer camas? Sí, podemos, vale. Gluc, gluc, gluco, 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 gluco y gluco. Perfecto, chicos. Para que descansen al menos, ¿no? Pues vamos a regresar a casa a ver si ya con este tiempo habrán producido más. ¡Sí, chicos, lo tenemos! Y de aquí los circuitos. ¿Dónde está mi circuito? ¿What? ¿Pero sí los tengo aquí? Ah, no son los órganos. Vale, vale, ya me había espantado. Dije, no, ¿qué pasó? A ver, ¿qué nos vendía eso? El novato, ¿verdad? Venga, chepa, caigo. 200. Increíble lo que me gasto con estos pals, ¿eh? 40.000, gente. ¿No me haces una rebaja asqueroso? Vale, pues ya tenemos esto. Tenemos también esto. Y nos vamos. ¿Qué es esto? Los personajes, jugadores y los pals pueden designar la clase de objetos que pueden meter en los cofres. Ah, mira, no sabía. Uy, está muy bueno. Bueno, después lo tendríamos que hacer correctamente. A ver, ¿lo pongo aquí al ladito? Yo creo que sí, ¿no? Ahí que se quede. ¡Oh, es que me encantan estas máquinas! No sé qué les hicieron. Es que sí se ven como naves espaciales. Me gustan, me gustan. Vale, pues ya con esto, yo creo que sí se van a poder almacenar muy bien electricidad, ¿no? Para que esto funcione correctamente. Déjales paso a mi Anubis. Oye, ¿dónde está el Anubis? Ahí anda, ahí anda. Descansando un poco en construcción. Mira, mira. Lo veo ya es cuando empiezo a trabajar, ¿eh? No, hombre, es como la vida real, amigos. Ves a un trabajador que no está haciendo nada, lo ves. Luego, luego dice, ah, sí, ya, jefe, ya le voy a echar ganas. Vamos a dejar aquí unas cuantas cosas. Ah, y el huevo. Hay que ver qué trae el huevo. A ver, vamos a ver el huevo qué sale. A ver, chicos, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, ¿es en serio? ¿No sale esta basura? Mira, mira, ya está dando los dos de electricidad, ¿no? Mira, cinco y doce. Ya está funcionando, gente. Y mira, se lo están llevando por acá. Vale, 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 vale. Necesito organizar todo esto, amigos. Y no ocupo tantos electricos ahora de lo que estoy viendo, ¿eh? A ver, ¿quiénes son de nivel uno? Ese nivel tres, nivel tres, nivel tres, 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 tres. Ese nivel cuatro. El orsec. Tenemos que conseguir más orsecs. Tres, tres, tres. Podríamos aparearlos, ¿eh? Para tener haciendo aquí muchísimo la electricidad. ¡Uy, no! ¿Cómo baja ahí esto? No, amigos, ese es un suplicio, ¿eh? No, 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 no está funcionando como yo pensaba. Estoy pensando muy seriamente en quitar uno, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Bueno, ahí lo voy a dejar un rato a ver si esto funciona. ¿Cuántos de estos tengo? Dieciséis. Bueno, no los vamos a llevar. Y vamos a ver si podemos... ¿Con cuántos podemos hacer este? Es que es un veinte. Me está costando muchísimo hacer los plasticeros. Pensé que no iba a ser tan complicado y... Es que el petróleo, amigos. El petróleo es el que me está costando mucho tenerlo. Es que creo que la única manera es tener más fuentes de energía. Así podría ser un poco más rápido, creo. Porque si se va parando eso... Sí, yo creo que sí es lo mejor, ¿eh? Creo que lo mejor es eso, amigos. Tener más fuentes de energía. A lo mejor ya estar buscando los suministros, ¿no? Puede ser ese el que nos pueda ayudar bastante. Vamos a ir a buscarlo ahora acá. Porque acá no ha ido. Ah, no, sí, ya fuimos. Por acá a lo mejor y nos cae alguno en el hielo. Oigan, podríamos hacer lo de la ganzúa, ¿eh? A lo mejor en nuestra casa llegan a aparecer los meteoritos. O también los suministros. Puede ser que sí, ¿eh? Yo creo que sí lo vamos a hacer así. Vamos a ver lo de las ganzúas. Pero es que también ahorita me acordé sobre los puntos de tecnología. Sí, 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 los vamos a buscar. Ya después me dicen ustedes dónde puedo conseguir estos puntos de experiencia. Ahí está. Sí me quedó, ¿verdad? Para el otro. Ah, sí. ¡Eh! ¡De azufre! ¡Uy! Este es buenísimo. ¡Cuesta cinco! Bueno, en el siguiente yo creo que ya. Y ya está. Vale, vale, vale. Es que no quiero ver más. No me quiero spoilear. A ver, ¿y ahora ya que tengo esto? ¿Lo tengo que hacer? Sí, lo tengo que hacer. Vale, entonces. Ah, yo creo que este, ¿no? Sencillo. Superior. Este vamos a hacer. Vale, está barato. Está barato. Vamos a hacer este. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde está? Oye, sí, ¿dónde está? ¿A poco ya me lo dio? ¿No agarra en el inventario? Eso estaría bueno, ¿eh? Creo que sí. Oh, qué buenísimo. Es como un accesorio más y ya. Vale, perfecto. Abre este. Este también lo voy a hacer. Y ahora obtener. Mira, aquí no tengo nada, ¿eh? Obtenemos herramienta de recolectar superior. Y aquí ya no me sale nada. Vale, perfecto. Y aquí todavía lo puedo hacer. No. Y este es el otro. Fragmento de Paldium. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer todos, yo creo. A ver, 200. Perfecto. Vamos a hacer aquí un poquito más. Otros 200. Hacemos este chirris. Oigan, amigos. Estoy pensando que a lo mejor estas ganzúas solamente funcionan una vez. Por eso tenemos que hacer varias objetos clave. Aquí están. Ah, mira, mira. No se romperá por más que la uses. Vale, gracias. Vale, vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces ya las llaves no las requiero como tal, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Amigos, vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy. Ok, logramos construir otra base eléctrica que espero que esto nos ayude bastante para producir muchísimo petróleo. Porque ya nos dimos cuenta que necesitamos demasiado, amigos. Uy, también poder poner para que se relajen, ¿eh? Porque estoy viendo que se están estresando mucho. Bueno, este no tanto. Este sí le divierte, gente, le divierte. Pero sí, en el siguiente capítulo vamos a amenizar muy bien aquí las cosas porque creo que lo van a estar necesitando. Vamos a ver si podemos hacer otro dínamo de electricidad, el más poderoso, para que esto se haga muchísimo más rápido. E ir viendo el progreso poco a poco, chicos. Así que, pues, nada. Muchas gracias por ver, suscribirse, comentar. Un saludo aquí está de lo mejor. Y nos estaremos viendo en la próxima. Bye, bye, nenes.